Noticias a Tiempo TV ¿Cómo era? La nombran a usted, Esmeralda, en un puesto de la policía que mueve un presupuesto de tantos millones, esta cantidad al mes entonces, si yo soy coronel, por ejemplo, porque eso es por la debilidad institucional donde ingresan un mismo día, pasan 30 años llegan a coroneles, uno se va con 287, otro se va con 300 y uno se va con 35 mil pesos, uno se va con 100 o sea, no es una igualdad de salario entonces, ¿qué yo hago? Le pago a usted para que usted me ponga un sueldo de 100 mil o 150 mil pesos durante dos meses ese dinero no puedo quedarme, tengo que devolvértelo y te lo devuelvo a ti, entonces me da una certificación cuando me llegan a fecha del retiro ¿Es con su último sueldo? Me tienen que pagar, no, el más alto, me tienen que pagar 150 mensuales Comandante Girón dijo toda la verdad Girón dijo como un 12% le voy a subir a lo que hay Pero Adán Cáceres dijo que no, que desconocía todo lo que estaba diciendo Y con la Biblia el inicio se comparó con Jesucristo Yo le conocí la voz a él porque él no hablaba Adán no, nunca, nunca, nunca habló Síguenos en nuestras redes sociales Noticias a Tiempo TV